El clan de los Girugiru controlando, yo, esto es dedicado para todos los que quieren que nosotros cambiemos las letras, so, mañamos a madre, pa' todo eso, esto es un periodo, que es un programa, un huevazo, el hombre de la violadera de conejo, a letra el paquetero, maestro Casey, DJ Alesi, suéltamelo a la vaina y eso rapa a su madre. Cuando me meto un tabaco me olvido de los problemas y cuando me meto tres gramos me da pa' da pila ñe, mamá me decía pa' mí que tú estás fumado, y que dijera si me viera cuando estoy desconectado, a ti te gusta tu ron y a mí me gusta mi droga, que yo me meta a mi vaina, que te importa, dame soga, antes de aconsejame, compre un gramo y dale, date por la anaria hasta que te rompa los canales. Aquel hierba, aquel merito, si tú quieres coco yo te lo pico. Aquel hierba, aquel merito, si tú quieres coco yo te lo pico. Aquel hierba, aquel merito, si tú quieres coco yo te lo pico. Aquel hierba, aquel hierba, aquel merito, si tú quieres coco yo te lo pico. Llama que lo mío pa' dame un par de cantazos, pasa la vaina pa' dame un par de cantazos, echa pa' acá pa' que te de un par de cantazos, y pam, pim, pam, 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 Llaman que es lo mío pa' dame par de cantazos, pasa la vaina pa' dame par de cantazos, echa pa' acá pa' que te dé par de cantazos y pam, pim, pam, pam, par de cantazos. Mira ese tipo más rápido que un atleta, eso es el perico que lo tiene haciendo mueca, un trozo de tigueres futrao con la manteca, se la fuman verde de la mala o de la seca. Mierda que friqueo, que paniqueo, cuando estoy en alta tú no ves lo que yo veo, de tanto fumaja se me quemaron los dejo, ya llega un nivel que hasta me fumo los fideos. Mierda que friqueo, 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 mierda que frique Yo te lo pico, hay que hierba, hay que irme rico, si tú quieres cocoy, 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 cocoy. ¡No!